El Chipset El Chipset El Chipset Este es mi corazón Nadie lo ha querido Nadie lo ha amado Vuelvanito está ¿Por qué no lo adoptan? En tu corazón En tu corazón Mi amor ¿Por qué no te das cuenta? Que esperando estoy Esperando estoy Por tu amor Adóptame en tu corazón Llévame en tu corazón No ves que estoy llorando Hazme parte de tu vida Adóptame en tu corazón Llévame en tu corazón No ves que estoy llorando Las malas y casitas ¡Arriba! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Díganse! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡A ver los solteros de mi casa! ¡Vamos! ¡A ver los solteros de mi casa! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Así me gusta! ¡Rigo! ¡Vamos, saldando! Este es mi corazón, nadie lo ha querido, nadie lo ha amado, tu cuerpo a mito está ¿Por qué no lo adoptas en tu corazón, en tu corazón, mi amor? ¿Por qué no te das cuenta que esperando estoy, esperando estoy por su amor? ¡Vamos, vamos, estamos! Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, no ves que estoy llorando, hazme parte de mi vida Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, no ves que estoy llorando, ¿dónde está si casita las manos? Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, no ves que estoy llorando, hazme parte de mi vida Adóptame en tu corazón, llévame en tu corazón, no ves que estoy llorando, la gente de si casita ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Y dónde están las manos! ¡Arriba la palma! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 Fuerte los aplausos Los aplausos fuertísimo Para ustedes señores Con todo cariño